Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén sintonizando. Bienvenidos a mi canal, este es su canal, SusiQ2020, explorando la sexualidad humana. ¿Cómo están? Donde quiera que estén, les mando un enorme fuerte abrazo, un enorme saludo a Carlos Moreno. Gracias, muchas, muchas gracias. Gracias por verme, por escucharme, por compartir, que de verdad eso me llena bastante. Y recibo muy buena retroalimentación, eso me superlate, porque platicamos, es como una plática, bueno, por chat, lo que es de ahora, que ya ahora todo lo hacemos escrito. Muchas gracias de verdad a todos, gracias por sus mensajes, por todas las cosas hermosas, lindas que me dicen, toda la gente que me escribe en todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y aquí YouTube. No tengo Twitter, estoy pensando en abrir un Twitter. ¿Ustedes qué opinan? Twitter me parece un poco agresivo, Twitter me parece de repente como gente muy enojada y gente muy eufórica, así muy, muy fuerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaría bien un SusiQ2020 en Twitter? Please comenten, se los voy a agradecer enormemente. También, como siempre, antes de que se me pase, denle like, síganme, compartan, eso ayuda muchísimo a los creadores de contenido, nos ayuda bastante, bastante. Entonces, porfis, échenme la mano con eso, eso ya es de gran, gran, gran ayuda. Bueno, pues este sábado, ay, qué rico sábado, me encantan, me encantan los fines de semana. En fin, este sábado vamos a platicar del sexo y la edad. Sí, señores, fíjense que uno de mis primeros videos de TikTok que realmente gustó, que tiene medio, más de medio millón de likes, y fue algo súper espontáneo, fue algo que realmente de verdad nunca me lo hubiera esperado. Iba yo llegando de la oficina, estaba cansada, estaba acalorada, sentía, estaba yo empezando con esto de TikTok, de YouTube, tenía esa inquietud dentro de mí, yo quería hacerlo, yo quería platicar de sexualidad, yo quería platicar de muchas cosas, porque a mí en lo personal me han pasado muchas, muchas cosas. Entonces, creo que es un tema súper interesante, súper padre. Y ese día iba llegando, yo estaba muy cansada de trabajar. Recuerdo que era época de calor y llegué y me puse una batilla y en eso se me ocurrió grabar el sexo mejora con la edad. Sí, señores, el sexo mejora con la edad. Te vuelves mejor, más desinibida, se te quita la pena, aprecias más, disfrutas más, se te van los miedos. Y ese TikTok, ojalá y ustedes lo puedan volver a ver, allí están, en TikTok, tiene más de medio millón de likes. No lo he checado, pero a lo mejor ya tiene mucho más. Y fue una de las cosas que me entusiasmó a empezar este proyecto, ya pues a seguir aquí estamos, el sexo mejora con la edad. Y hoy quiero platicar con ustedes de este tema que es súper interesante, al menos desde la perspectiva de mujer. Me encantaría mucho y voy a investigar más adelante la sexualidad en los hombres, que más o menos, bueno, pues ustedes me irán corrigiendo o apoyando en ese aspecto. Pienso yo que de igual manera que las mujeres, también los hombres, pues el sexo mejora con la edad. ¿Por qué? Pues porque tenemos más experiencia, más conocimiento, conocemos mucho mejor nuestro cuerpo, lo aceptamos y lo disfrutamos. Que con todo esto que yo estoy estudiando, aprendiendo, investigando y de verdad documentándome bastante, ya tengo aquí otro, otro bastante interesante, aquí está, miren, más de 600 hojas, 600 páginas llenas de información sobre la sexualidad y la psicología, muy interesante. El sexo con la edad, créanme que va cambiando y ahora que estoy aprendiendo tanto desde mi punto de vista, ustedes corríganme si estoy mal, pero creo yo que los hombres tienen muchísimo, muchísimo más drive sexual que las mujeres, más deseo, más su líbido es mucho más alto que nosotras. Si estoy mal, por favor, corríganme, así lo percibo, así lo siento. Va a ir poco a poco con el paso del tiempo, vamos a ir descubriendo muchas cosas, ustedes y yo, que de verdad nos van a ayudar. Pienso yo que los hombres sí son mucho más efusivos en este aspecto. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Me encantaría saber sus comentarios. Pues bien, vamos a platicar. Conforme pasa la edad, pasa el tiempo, y de verdad me encantaría, me encantaría que hubiera educación sexual en las escuelas donde nos platicaran todos estos detalles, toda esta información que nos ayudaría a entender muchísimo más nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, cómo va cambiando con la edad, cómo va muy ligado a la biología, a la bioquímica de nuestro cuerpo, a la psicología, y como lo digo en todos, en todos mis videos, no podemos generalizar en cuestiones sexuales. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, cada persona vive su propia realidad. No podemos generalizar. Aunque yo aquí, de manera general, les puedo platicar más o menos lo que va pasando conforme a la edad, influye mucho tu cultura, tus creencias, tus gustos, tu religión. Influyen muchas, muchas cosas en temas de sexualidad. Entonces, no generalizamos nunca, ¿vale? Bueno, pues, obviamente no vamos a entrar en temas de edad de los... Desde que nacemos a los 20, porque no nos podemos meter con los temas de infancia, que ahorita está muy complicado. No queremos tener problemas con YouTube. Entonces, vamos a platicar de la sexualidad a partir de los 20 años. Bueno, pues, a partir de los 20 años, creo yo, como mujer, que, pues, estamos bien tontas, bien tontos, creo yo. No sabemos mucho. Ya tenemos esa sensación. Ya estamos... Ya tenemos presente esa parte, conocimiento. Pero, en realidad, no tenemos experiencia porque no hemos practicado bien. Entonces, pues, yo creo que esa parte de los 20 años en las mujeres, creo que está mucho más condicionada con la idea romántica. En las mujeres. Las mujeres romantizan mucho, mucho. Y de verdad, eso está muy mal. A mí me encantaría que dividiéramos y entendiéramos muy bien el sexo, lo pudiéramos separar de la cuestión de esta idea que nos han vendido del amor. Sabemos que el sexo y el amor, pues, nada tienen que ver. Que nace una emoción, que nace un sentimiento, porque es una intimidad la que compartimos, pues, sí lo sabemos. Pero, en realidad, el sexo es un acto físico. Y el amor es un sentimiento que te impulsa a apoyar y a hacer muchas otras cosas por las personas. Pero, muchas veces, nuestra necesidad física y biológica nos pide tener y cubrir esa necesidad. Entonces, es ahí cuando empiezan los problemas. Y creo yo también hay una gran falta de comunicación en cuestión de sexualidad en la pareja. Desde que somos novios. Yo me recuerdo cuando era chavita, a los 20 años, pues, yo nunca les decía nada. Yo ahora sí que lo que iba y, pues, no comentaba. Entonces, hay que comentar. Si las personas, que los chicos que se me llegan a ver, pues, comenta y expresa tu persona. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres? Y también es impresionante, de verdad. Ahorita que estoy tan metida en esto. ¿Cuántas mujeres nunca han experimentado un orgasmo? ¿Y creen ustedes que es culpa de los hombres? No. Creo que no. Por ahí hay algún sexólogo muy conocido. Ay, no recuerdo su nombre. Pero él dice que el orgasmo es algo, pues, de cada quien. Es algo muy personal. El orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, si a las mujeres no les han enseñado, o no se conocen, o no se les ha educado en este aspecto, pues, jamás van a experimentarlo. Y es muy triste que muchas mujeres no sepan lo que es un orgasmo, o que nunca se les ha explicado, o que nunca se les ha dado a conocer esta información. Creo que sería tan importante, de verdad. Muchas chicas que en sus casas, pues, les prohíben, o lo ven como algo malo, algo sucio. Creo que es algo muy humano, muy natural, de lo que se tiene que platicar y hablar. Y ahora con tanta apertura en internet, apertura, pero censura a la vez, porque hay mucha apertura, pero a la misma vez hay censura, que no, que sí, que es tan complicado. Anyways, pues, de los 20 a los 30 años, creo que tenemos esa idea romántica del sexo. No nos conocemos, no conocemos nuestro cuerpo. Muchas a los 20 años no saben si ya tuvieron un orgasmo, qué es un orgasmo, cómo se siente. Puedo ser multiorgásmica, no lo puedo ser. Y creo yo que los caballeros están igual. Bueno, para los caballeros es mucho más fácil lograr un orgasmo que para las mujeres. Es ahí donde se complica la situación, donde se complica la cosa. Que las mujeres sí, no es tan fácil para nosotras lograr llegar al clímax, al orgasmo. Entonces, hay que compartir información y educar para aprender y que las mujeres estén un poco más abiertas en este aspecto y puedan disfrutar mucho mejor su vida sexual. Creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. A los de los 20 a los 30 no sabemos, no conocemos, y nos preocupamos más a esa edad por quedar bien. También nos preocupa cómo nos vemos, nos preocupa dar placer. Entonces, en todas esas cosas, creo que estamos muy inocentes todavía cuando tenemos esa edad. Que también habría que platicar un poco de la promiscuidad, porque hay que aceptar que hay muchas chicas, muchos chicos muy promiscuos en la actualidad. Bueno, siempre los ha habido. Pero ahora en la actualidad, con la apertura de internet y tantas cosas que pueden ver, creo que es como que más abierto. De los 30 a los 40 años, pues creo que a esta edad ya adquirimos más madurez, ya estamos un poco más seguros, ya tenemos más disposición al goce y al deseo. Pero igual siempre estamos pensando cómo podemos mejorar los orgasmos, cómo puedo satisfacer. Como que en esa etapa nos preocupamos más por satisfacer a nuestra pareja, ¿no? Nos preocupamos más por complacer. Y como mujeres a veces andamos pensando, oye, el punto G, ¿dónde está el punto G? Yo quiero encontrar ese punto G, ese tan nombrado punto G. Y usualmente las mujeres solemos interactuar más sexualmente cuando nos sentimos enamoradas. Y es muy fácil enamorar a una persona joven, ¿no? Es, creo yo, que estamos como que mucho, mucho más vulnerables y nos creemos de todo lo que nos dicen. Y caemos en muchos errores, en muchas cosas. Aún ya estando grande, déjenme decirles, que ya aún estando grande la riega uno y se deja ir como el borra, se deja ir y se deja llevar. Y la riega uno. Si ya estando a edad madura la riegamos, pues imagínense cuando uno está joven, pues obviamente cometemos miles y miles y miles de errores. Pero de los errores aprendemos. Bueno, que hay gente que no, ni con errores aprende. De los 40 a los 50. De los 40 a los 50, la cosa se pone mucho mejor en las mujeres. Como lo dije en mi video de TikTok, el sexo mejora con la edad. Y sí, efectivamente el sexo mejora con la edad. Como mujeres, como que vas aceptando más, conociendo más tu cuerpo. Te dejas llevar y lo disfrutas mucho, mucho, mucho más. Cuando tienes una mentalidad más abierta, cuando eres una persona más abierta a experimentar todo esto, de verdad que es bonito, es agradable cuando encuentras a personas que te entienden, se entienden, que la pasas increíble. De verdad, yo se los digo en mi experiencia, no sé ustedes. El problema también aquí, cuando llegamos a los 40, al menos en las mujeres, empiezan con los problemas estos hormonales y la premenopausia y ahí es cuando empieza la situación a complicarse un poco por cuestiones bioquímicas del cuerpo, del organismo. Nos empieza ahí a molestar ese tipo de aspectos. Obviamente, pues tenemos que ir a ver a nuestro ginecólogo, los hombres en este momento de los 40 a los 50, díganme ustedes, yo creo que también a esa edad han de estar en la plenitud, tanto hombres como mujeres. A excepción de esos detalles que, bueno, pasan, también, pues cuidarse, siempre preocupa la cuestión del embarazo, siempre preocupa la cuestión de enfermedades, hay que cuidarse mucho, hay que tener muchas, llevar nuestras precauciones, hacer las cosas responsablemente, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, pero sí, todavía a los 40 muchas mujeres, hasta los 50 muchas mujeres les preocupa la cuestión del embarazo. Entonces, es complicado, es complicado también cuando empiezan estas cuestiones hormonales que es a partir como de los 45 años empieza a fallar, empezamos a manifestar la falta de apetito sexual, empieza a haber ciertas diferencias en las parejas, discrepancias, en ese aspecto, pero siempre es bueno platicarlo con el ginecólogo, siempre ellos nos ayudan, nos apoyan, hay muchos medicamentos que ayudan a controlar todo ese tipo de factores, entonces, bueno, es bien interesante, los 40, creo que el disfrute sexual es mucho mejor, el orgasmo femenino mejora con el paso del tiempo, el sexo a esa edad es más desinhibido, a lo mejor no tiene tanta frecuencia como cuando estamos jóvenes, pero preferimos calidad sobre cantidad, y eso lo comenté en mi video de TikTok, chéquenlo, ya tienes rato, creo que fue por marzo, no sé, por esas fechas, entonces, sí, definitivamente mejora, preferimos calidad que cantidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que vale mucho la pena, no sé ustedes qué opinan, cuéntenme, me interesaría mucho, mucho, mucho saber sus opiniones, sus comentarios al respecto, ya llegando a esta edad, créanme que ya no se busca mucho complacer al otro, sino tener nuestro propio placer, ahí sí, cada quien trabaja su orgasmo, ya es responsable de su orgasmo, y la comunicación es clave elemental, porque cuando tienes una pareja chévere, híjole, pasan cosas muy padres, díganme ustedes si no, ¿a poco no? pasan cosas divinas, cuando hay, cuando hay buena, buena química o comunicación, cuando ya se conocen y ya tenemos una edad bien, es de verdad muy, muy bueno, al menos en mi experiencia, de los 50 a los 60, ¿qué tal? en este caso, pues muchas mujeres su cuerpo ya ha cambiado, ya, ya están las cuestiones de la menopausia, muchas, a muchas mujeres no les gusta esta etapa, le tienen miedo, incluso se sienten mal, pero es algo muy natural y después de esta etapa, créanme que es mucho mejor, porque ya te quitas ese problema de anticonceptivos, ese problema de que si voy a quedar embarazada, que qué va a pasar, muchas veces te preocupas ya tener un bebé a cierta edad, ya no es bueno, ya no es saludable, entonces, pues, a excepción de esta cuestión, pues, creo que pasando esta etapa es otra cosa, es el, pienso yo, es el mayor disfrute de la sexualidad, es algo que, que realmente, los que sabemos apreciarlo, lo, lo disfrutamos al 200%, una vez, ya, pasada esta etapa, creo que, pura calidad, al menos yo, al menos, desde mi punto de vista, todo es calidad, más que cantidad, entonces, si ustedes tienen pareja, si ustedes ya pasan de esa edad, aprovechenlo, disfrútenlo, vívanlo, la vida es muy corta y se nos va, entonces, qué más da, platiquen con su pareja y disfrútenlo, después de los 60, a partir de esta edad, creo que las mujeres establecemos, si a los 50 ya hacemos como que paz con nuestro cuerpo y aceptamos las cosas como son y si se da, lo disfrutamos al 200%, imagínense, a esa edad, por Dios, esa edad ya, la experiencia habla y creo que el disfrute ha de ser muy bonito, creo que las etapas van cambiando en esa etapa según he leído, según me he documentado, pues las relaciones suelen ser un poco más afectivas, cobran mucho más protagonismo, las caricias, los abrazos, los besos, la compañía, el apoyo, ya es un amor maduro los que tienen una pareja de largo tiempo, ya es un amor completamente maduro y aún así, aunque no tengas pareja o tienes un amorcillo por ahí, pues ya se da, ya es otro nivel, la verdad que ya estamos en las ligas mayores y aprendes a aceptar, a disfrutar y a tomar la vida de otra forma mucho más sabia y mucho más bonita, así es, después de los 60 ya a los 70 pues yo creo que quedan las caricias, el cariño entre muchas otras cosas más dentro de las relaciones de pareja, cualquiera que sea tu edad, disfrútala, vívela, gózala con precaución, con responsabilidad y con conocimiento, así debe de ser, pues de verdad a todos muchas gracias, espero esta pequeña plática les sirva para que platiquen ustedes, para que reflexionen sobre su edad y su sexualidad, si pueden, disfrútenla a cualquier edad, a cualquier edad, cada edad es maravillosa, de verdad, cada edad es, tiene su encanto, 20, 30, 40, 50, 60, 100, nunca es tarde para disfrutar, para ser felices, para tomar las cosas bellas de la vida, porque la vida, se los repito, se nos va, gracias a todos, cuídense mucho, si pueden checar mi video, por allí anda, son de los primeros que subí a TikTok, el sexo mejora con la edad, así es, gracias, que tengan una excelente, maravillosa noche, los quiero mucho, les mando mil besos, SusiQ 2020, explorando la sexualidad humana, cuídense mucho, besos.